El sábado pasado el área de sonosis municipal realizó una jornada de castraciones en las instalaciones del ITEC con la colaboración del Programa Nacional Pro Tenencia y con la Asociación Protectora de Animales Amigos con Patas. En esta oportunidad se realizaron 29 esterilizaciones y vacunaciones antirrábicas, dando como resultado un total de 160 castraciones gratuitas y 1.200 vacunaciones antirrábicas desde el inicio del área de sonosis. Los turnos fueron asignados teniendo en cuenta la lista de espera que se generó en campañas anteriores, dándole prioridad a animales de la calle, rescatados, animales en tránsito, adoptados y perras en celo. El beneficio es exclusivamente para vecinos y vecinas de Villa General Begrano. El responsable del animal firma una autorización quirúrgica junto con una declaración de no tener los medios suficientes para realizar la intervención de forma particular y un compromiso de mantener al animal dentro de su propiedad, vacunado, desparasitado, identificado con chapita. Se destaca así la participación de las personas que trajeron sus mascotas, colaboraron con los cuidados pre y post quirúrgicos de animales vagabundos. Gracias. 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 Gracias.